Rafa, sí. Rafa, sí. Rafa, sí. Rafa, bien. Ahí. El Rafa, sí. Las Rafa, no. Bien ahí. Igual había una hija de un amigo, Washington Córdoba, me decía Rafa, así que tranquilamente podría estar Rafa en este momento al aire. Sin ningún problema. Si te tenés que rebautizar o si te querés hacer otra banda, querés crearte alguna banda, ya sabes. Bueno, no, no podríamos, porque ya está patentado ese nombre, así que no hay chance. Claro, no, 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 bueno. ¿Opciones? Anduvimos dando vueltas en algunos sectores de la ciudad, la consigna o al menos la producción había determinado que uno de los temas a tratar era cuánto sale desayunar o merendar hoy, ¿no? En relación a tal vez cuánto salía el año pasado o tal vez hace no tanto tiempo como irnos tanto para el año pasado, pero sí hasta hace unos meses atrás. Sí. Digamos, digamos, optar por un lugar como este, ¿no? Como Kiriwasi, como tal vez otras cafeterías. Pero escuchemos lo que nos decía Marilina contándonos acerca de los insumos, los precios y los combos también por ahí que hay que aprovechar para cada vez que uno quiera salir a desayunar o a merendar. Dale. María, ¿cuánto sale desayunar y cuánto sale merendar? ¿Y si hay alguna variedad o qué sale más, digamos, de alguna manera? Bueno, Rafa, buen día. Los desayunos más o menos están entre 2.300, uno de los más económicos, que es el café con leche grande con dos medias luna o dos criollos, también pueden elegir budines. Y el más caro que tenemos es el de 8.000 pesos, que es para dos personas, que es un combo que tiene un pan de campo, salamín, mortadela, son dos infusiones de elección, manteca, mermelada casera, dulce de leche, es bien completo. Y de ahí, bueno, tenemos algunos de 5.000, 5.500, pero, digamos, van entre el rango de 3.300 a 8.000 el más caro. Ahora, ¿qué eligió más el rejano, desayuno o merienda? Y ahora que estamos en la sucursal nueva, que es acá en el Separ Sur, se tira más para las meriendas, pero en el centro es más concurrido a la mañana, más oficinas en el lado del centro, así que optan más por los desayunos allá. La producción decía, ¿cuánto salía tomarse un café hace un año atrás, a esta misma fecha, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que ha subido las cosas? Sí, más o menos el año pasado, un combo que ahora está 3.300, más o menos el año pasado debe haber estado 1.500, 1.200. ¿Hubo muchísimo incremento en los insumos? Sí, en los insumos, sí. Por ejemplo, comentaba que una bolsa de azúcar de 50 kilos, hoy la estoy pagando casi 43.000 pesos, cuando la pagaba 19, 20.000 pesos el año pasado. ¿Hubo algún cliente que pidió algo loco dentro de las opciones que tienen ustedes? ¿Modificado de alguna manera o no? No, no, se adapta bien a las opciones que tenemos, igual siempre está el que sin mermelada o cambiamos por dulce leche, pero nosotros predispuestos al cambio que quiere el cliente siempre, así que no hay problema. Ahora, digamos, ¿qué crees vos que ha pasado o cómo se ha notado el consumo? Si ha disminuido, si se mantiene, en relación a los costos que se manejaban hace muy poquito, a los costos que se manejan ahora? No, yo creo que se mantiene, incluso estoy notando como que la gente sale más a consumir. Creo que hoy en día, en la situación en la que estamos, la opción es más salir a comer, a darse un gusto de esa forma, más que viajar o vacacionar. Pero estamos iguales. Rafa, ahí hacía cálculos, si mal no calculé, soy igual mala, téngame paciencia para los cálculos, pero el 40% aumentó el azúcar, ¿no? Por lo que decís. Promedio, sí, sí, promedio, y un poco más también, ¿eh? Sí, 17 la pagaba el año pasado, 17.000, ahora 43.000. Sí, mucho más, mucho más. La azúcar, sí. Sería 34, sería 34, si fuera el 100% de incremento, o sea que fue más de, casi un 150% de incremento, ¿no? Y en el caso del desayuno, el doble, decía, va el combo, el año pasado 1.500, ahora... Exacto, exacto, exacto. El doble y un poquito más también, el doble y un poquito más también. Claro. Bueno, la novedad, la novedad que tiene, por ejemplo, bueno, a este local le paso, le hacemos el chivo, después le van a pasar a la gente de producción seguramente a cobrar a la señorita del local, pero es una buena opción porque además atiende los domingos, algo que escasea en el Rioja, un lugar que te atienda un domingo, ¿no? Así que bueno, hay que tener en cuenta... Claro, buen dato, ¿eh? Buen dato ese. Y todos que se escapan de la oficina a hacer un desayuno los días de semana. Ah, claro, es verdad. Claro, exacto. Es más fácil para el local del centro, porque tiene dos locales, uno en el centro y otro ahí en el sector del Separ Sur, que lo inauguraron hace muy poquito y la verdad que, bueno, nos mostraba estas opciones y lo que llamó la atención es eso, ¿no? El incremento de los insumos en relación a lo que se pagaba el año pasado, a lo que se paga ahora y cuáles son los valores que se deben tener en cuenta a la hora de querer desayunar o merendar, según sea el caso. Y en el caso puntual de este local, Kiriwasi, decía Marilina que en el sector del Separ Sur, la vedette es la merienda, con lo cual, bueno, indudablemente también hay que tener en cuenta que ahí hay muchas actividades en el sector del polideportivo Carlos Saúl Menem, y son las aledañas, incluso hasta ahí cerca también está el centro administrativo, pero la mayoría, digamos, todo lo que se mueve, se mueve en virtud de lo que pasa ahí en la mañana, en un lugar y en la tarde en el otro, ¿no? Igualmente me pareció bastante acorde el precio, ¿no? He ido a otros lugares, meriendas, desayunos, y suelen estar un poco más costosos, me pareció bastante acorde, bastante lógico, digo, un café con leche mediano, dos media lunas, dos mil doscientos creo que dijo, o dos mil trescientos, dos mil trescientos. Dos mil trescientos, que es la opción más barata. Claro, me parece que, bueno, es bastante accesible. Claro, mucha gente... Y ahí arrancan los compuestos de tres mil pesos en adelante. Mucha gente, digo, sí, elige ir a, como por decirlo, a darse un gusto, pero hay mucha gente que tiene, por obligaciones, por trabajo, muchas veces tiene que desayunar o merendar, ¿no? Así como al paso, por decirlo, ¿no? Entonces no es menor. Sí, también, también. Es un ítem de costo. Claro, exactamente. Tener en cuenta ese dato es fundamental tiempo. Bien. Bueno, o, insisto, la gente que por ahí dice, bueno, tengo un ratito libre en la oficina, vámonos, tomemos un café. Claro, charlemos. Charlemos un poco, qué sé yo. Cerremos alguna cuestión y es una buena excusa también. También. ¿No le gasté algún combo ahí, Rafa? No, porque andaba muy apurado, así que fui muy fugaz. Es más, de hecho, la producción me está asustando porque no hice imágenes de índice, tiene razón, pero bueno, fue rapidito hacia el paso y ya está, ya está, ya estuvo. Lo importante era que pudimos llegar con la noche, que era lo más importante. Gracias, Rafa, por la info. Chao, buen fin de... Chao, chao.